Ecopetrol en conjunto con el Laboratorio de Innovación para la Cuarta Revolución Industrial de la Universidad Nacional de Colombia nuevamente abrieron convocatorias hasta el 8 de abril para promover el programa Jóvenes 4.0 Innovando y Transformando Territorios, con el que buscan generar espacios para resolver problemas territoriales a través de metodologías como Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y Voxhine. Con diplomados, cursos, de formaciones para desaprender, hackatones, webinars y generando las bases para liderar la Cuarta Revolución Industrial y pensar en resolver esos problemas sociales de las comunidades. Este proyecto ofrece más de 1.500 cupos para jóvenes entre los 14 y 28 años de Villavicencio, Meta, Taurameta, Casanare y Puerto Wilches, Santander. Conviértete en un experto en las competencias de la Cuarta Revolución Industrial y ofrece tus innovaciones y creaciones al servicio de la sociedad. Este año llegaremos a más de 1.500 jóvenes, ideando y siendo esa energía que transforma Colombia. A través de distintas iniciativas, los jóvenes recibirán más de 160 horas de formación, lo que les permite asimilar la metodología para formular sus proyectos. Ha sido divertido. Me acuerdo cuando mi hermano me avisó que existía el programa por mensaje y me inscribió. Nunca creí que salía elegido porque eran muchos participantes y salí elegido yo y mi hermano también. La primera participación fue divertida porque era la primera vez que iba a una convocatoria o un curso que no se quedaba en las palabras, sino que podíamos tocar material y trabajar con eso. Me acuerdo del proyecto que hicimos, que fueron unas zapatillas que generaban energía al pisar. Y fue un proceso muy divertido y entretenido porque era la primera vez que estaba utilizando ese tipo de materiales y era la primera vez que en verdad me salí de mi zona de confort. Al finalizar la formación, los mejores proyectos serán presentados a las directivas de la Universidad Nacional, Ecopetrol y las comunidades con el objetivo de fortalecer los espacios de construcción y solución de retos que se presenten en los territorios. ¡Gracias! ¡Gracias!